No existe ningún conflicto, pero tú puedes crear un conflicto, incluso aunque no exista ninguno. La mente crea el conflicto, porque la mente no puede existir sin estar en conflicto. Ser natural y estar relajado te hace ser consciente espontáneamente. No hay ninguna necesidad de esforzarse por ser consciente. Surgirá como una sombra. Si eres natural y estás relajado, surgirá. No importa que hagas ningún otro esfuerzo, porque estando relajado y siendo natural se produce el florecimiento automático del ser consciente. O si eres consciente, entonces te volverás natural y relajado. Las dos cosas van juntas. Pero si tratas de alcanzar ambas, entonces crearás el conflicto. No hay ninguna necesidad de tratar de conseguir las dos al mismo tiempo. Simplemente relájate y acepta tus circunstancias. Acepta también esa aceptación. No te muevas de ahí. Pasará un tiempo antes de que las cosas se asienten. En ese periodo transitorio puede que no seas consciente porque las cosas se están asentando. Una vez las cosas se hayan asentado y el fluir sea natural, repentinamente te quedarás sorprendido. Sin esperarlo, una mañana descubrirás que eres consciente. No necesitas hacer ningún esfuerzo. La mente no es más que la ausencia de tu presencia. Cuando te sientas en silencio, cuando observas profundamente la mente, la mente simplemente desaparece. Quedan los pensamientos, existen, pero no puedes encontrar la mente. Cuando la mente ha desaparecido, entonces es posible darte cuenta de un segundo hecho. Puedes ver que los pensamientos no son tuyos. Desde luego que vendrán y a veces se quedarán un rato contigo y luego desaparecerán. Tú puedes convertirte en su lugar de descanso, pero ellos no son creados por ti. Te has dado cuenta de que ni un solo pensamiento ha nacido de ti, ni un solo pensamiento ha surgido de tu ser. Siempre proceden del exterior. No te pertenecen. Sin hogar, sin raíces. A veces descansan en ti. Eso es todo. Una nube descansando sobre una colina. Entonces se van por sí mismos. No has de hacer nada. Si simplemente observas, obtienes el control. La mente es una alteración de la conciencia. Al igual que un océano con olas se encuentra agitado. Algo extraño ha penetrado en él, el viento, y aparece un caos. Pero el caos siempre es superficial. Las olas son siempre superficiales. En las profundidades no hay olas. No puede haberlas porque el viento no llega a las profundidades. De modo que todo sucede en la superficie. Si vas hacia adentro, obtienes el control. Si desde la superficie te diriges hacia el interior, no resultarás alterado. Todo el yoga no es más que un centramiento, un ir hacia el centro, un arraigarse allí, un morar allí. Y desde allí, toda la perspectiva cambia. Entonces, puede que aún haya olas, pero no te alcanzarán. Y entonces podrás ver que no te pertenecían. Eran solo un conflicto superficial. Algo extraño. Y desde el centro, cuando observas poco a poco, el conflicto desaparece. Poco a poco te relajas. Poco a poco, aceptas que evidentemente hay un fuerte viento y se levantarán olas. No te encuentras preocupado. Y cuando no te encuentras preocupado, incluso puedes disfrutar con las olas. En ellas no hay nada malo. El problema surge porque vives también en la superficie. Eres un pequeño bote en la superficie y el fuerte viento aparece y te arrastra y todo el océano enloquece. Entonces te asustas. En cualquier instante, las olas pueden arrojarte fuera de tu pequeño bote. ¿Qué puedes hacer tú con tu pequeño bote? ¿Cómo puedes tener el control? Si empiezas a luchar con las olas, resultarás derrotado. Luchar no te servirá. Tendrás que aceptar las olas. En realidad, si eres capaz de aceptar las olas y dejar que tu bote, por pequeño que sea, se mueva a su ritmo y no se oponga a ellas, entonces no habrá peligro. Ese es el significado de estar relajado y natural.